Y sí, es Antonio Najarro, el director del ballet nacional de España dentro del agua con Ona Carbonell y Sara Saldaña, el dúo español de natación sincronizada. Najarro les está ayudando con las coreografías de cara a los próximos compromisos internacionales. Las músicas y coreografías de la natación sincronizada se guardan con celo. Hoy un equipo de televisión española ha desvelado que el director del ballet nacional de España, Antonio Najarro, está ayudando en sus coreografías al dúo formado por Ona Carbonell y Sara Saldaña de cara al Mundial de Wanyu y al equipo para los Juegos de Tokio 2020. Eso es, hay acento que sigue, ¿vale? Así transmite Antonio Najarro todo su arte a Ona Carbonell y Sara Saldaña. Juntas nadarán el dúo libre en el próximo Mundial, una malagueña coreografiada por la seleccionadora nacional de natación artística Mayu Fujiki, a la que Najarro intenta sacar todo su potencial artístico. Perfilar sus coreografías, darles un poco el carácter y lo que es la visión de un coreógrafo de danza. Cuando nadamos una música española, las chicas de España tienen que ser de top del mundo. Como dice él, cualquier mínimo detalle hace que todo cambie, ¿no? La forma de realizar los movimientos, los ojos. Y para ponerse en la piel de las nadadoras no ha dudado en meterse en el agua. Nunca he pensado en tener que bailar o ejercitar lo que es mi profesión y mi lenguaje como bailarín en el agua. Le pusimos un flotador porque sí que es muy difícil aguantar tanto tiempo con las piernas ahí haciendo como una batidora. Entendió también muy bien qué movimientos se nos darían bien y qué no tan bien, ¿no? Antonio también ayudará a Mayu con la coreografía del equipo para los Juegos Olímpicos. Y como hizo con Javier Fernández en el patinaje artístico sobre hielo, ahora quiere... Que la natación sincronizada sea un exponente también de nuestra cultura y de nuestro arte. ¡Yeah! ¡Olé! 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 Bueno, pues Najarro lleva tres meses trabajando con la selección española de natación sincronizada. Sí, en la apuesta por llevar la marca a España fuera de nuestras fronteras ya hemos visto a Najarro, por ejemplo, trabajar con el patinador Javier Fernández en su coreografía. La malagueña con la que ganó su segundo mundial. Vamos a despedirnos hoy con imágenes de esa coreografía. Llega enseguida a los centros territoriales y la información del tiempo. Hasta mañana. Hasta mañana. Llega enseguida a los centros territoriales y 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 los centros territoriales. ¡Adiós!